Hola amigos de los animales, ¿cómo están? Esta es la tercera y última parte del episodio de la placita y hoy conoceremos a la falsa viuda negra marrón o sea la estiatoda grosa también conocida como viuda marrón esta es una especie muy bonita y muy similar a la viuda negra ahora bien, es de color marrón y negro y es mucho más pequeña que la viuda negra por eso es que la confunden mucho es de la familia de las falsas viudas o sea que no posee un veneno tan fuerte como las viudas normales Agustín, ¿algo que quieras decir sobre la falsa viuda negra? Bueno, en realidad la falsa viuda negra es un arácnido que es bonito y que tiene esas características que corresponden a la viuda negra por eso se le conoce como tal pero a la vez se le distingue con eso de que es la falsa viuda negra es por lo que, por lo poco que conozco de ella por lo poco que me ha hecho conocer David Alejandro al respecto de este espécimen Muy bien de apariencia, ¿cómo la considerarías? Pues se considera en realidad un arácnido que parece gran peligro un arácnido que parece muy ofensivo un arácnido que parece muy peligroso porque tiene las características similares como repito a la viuda negra entonces cualquiera pensaríamos que es sumamente venenosa y peligrosa en su picadura, en su mordedura sin embargo no es así de acuerdo a lo que dicen los conocedores de este espécimen ahí no las vamos a poner tantito en la mano para que comprobemos que no son tan agresivas ven, apenas me moví y ya quiso huir ellas huyen al contacto con el humano ahora bien ella lo primero que va a hacer es refugiarse debajo de algo o simplemente huir ahora bien estas arañas tienen un veneno neurotóxico pero no producen la trotoxina como las verdaderas viudas por ejemplo la viuda negra, americana, la occidental, la viuda geométrica etcétera pon la mano Agustín nomás no la vayas a oprimir contra la piel si no quiere gritar porque su mordisco si duele sin embargo no es venenoso pon la mano pon la mano, pon la mano no la muevas mucho vamos a ver ahí va, ahí va, ahí va ya mero se te sube, ya mero se te sube, ya mero se te sube recuerda no hagas movimientos bruscos va ascendiendo, va ascendiendo ahí está sí eso algo que quieres decir Agustín no puedo decir nada porque estoy temiendo que me dé un piquete estoy temiendo nada más que de repente clave sus mandíbulas en mis dedos y no hago ningún antídoto ahorita para los que se vayan muy bien estas arañas son inofensivas y ya demostramos que no hay que temerles miedo pero sí precaución esto fue la tercera parte y la penúltima ahora que lo pienso bye bye y y Gracias.